¡Aplausos! 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 Parece un enfriamiento No me siento muy bien Tengo escalofríos Y un dolor ¡Ay, qué horror! ¡Aplausos! Aquí dice que La gripe Y el resfrio común Son síntomas Psicosomáticos ¡Sin excepción! Si no estás bien Y el hombre en cuestión No se deja por ti atrapar No hay duda Que te vas a resfriar Siento los ojos congestionados La nariz también La garganta está apretada Y todo por él Quizás la revinta exagera Más que duda Ay, que algo Me hizo agripar Y cuando me irá a durar No hay duda No lo niego Que no existe una cosa peor Que pasar una tarde de invierno Cuando él no se digna llamar Y fijó Que te van a agripar Agripar No hay duda No hay duda No hay duda No morirás Como cae la nieve Silenciosa Te acariciará Su gran cura Cambiará el paisaje Todo lo envolverá Es la nieve Fiesta del invierno Con sus juegos Con sus juegos Te invitarán En el parque Todos serán niños La alegría cubrirá Tu corazón Y la ciudad Y la ciudad Un caluroso aplauso Para este musical del invierno En que hubo tanto frío Y tanta nieve Queremos agradecer muy especialmente La actuación de la actriz Señora Liliana Ross Y también el aplauso Junto al de ella A los integrantes Del ballet de Karen Connolly